¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y bueno, el día de hoy gente vamos a ver como dicen el título 10 cartas meta que son bastante buenas para el cara a cara que yo creo que todos deberíamos utilizar Son cartas que bueno, están en todas las posiciones y bueno, yo las he estado probando o me las he estado topando mucho en el cara a cara Así que puedo, digamos, dar el visto bueno de todas estas cartas porque la verdad es que bueno, tienen sus cositas muy interesantes Y pues bueno, no me van a dejar engañar que todos tienen, digamos, características únicas Así que vamos a verlo en este video, ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal, activan la campanita para más videos como estos Y pues venga, de una vez empecemos con el video, vámonos Y bueno gente, empezaríamos con los defensas, primero que nada laterales Jordi Alba, el primero de ellos, Jordi Alba es una carta que ya utilicé también muchísimo en el juego Y que me gustó bastante, tiene este refuerzo de ritmo que lo hace muy muy veloz Y bueno, físicamente y defensivamente la verdad es que no está mal, tiene muy buen posicionamiento Iba a decir que incluso mejor que quizá el de Teo Hernández Cuando yo lo probé a Jordi Alba, la verdad es que me gustó bastante Y a veces es como muy agresivo para meterse contra los extremos por lo mismo de su altura Que es un poco menos robusto, ¿no? A comparación de Teo Hernández por ejemplo Pero bueno, digamos que todos tienen sus variantes También este puede fallar físicamente también Pero bueno, es una carta que en ritmo la verdad es que aporta bastante Y corta bien los balones, por eso lo recomiendo mucho Y ahora sí, Jules Koundé, Jules Koundé que es una carta que a mí me encanta Para mí, yo creo que está en el top 3 de laterales derechos sin ningún problema Es una carta brutal, asquerosa Yo la estoy utilizando actualmente, estoy rankeando con ella Y la verdad es que rinde muy bien Haciendo contragolpes contra el mismo Kylian Mbappé El cabrón los alcanza y les corta balones Así que Jules Koundé es una carta de muy buena calidad Que creo que todos deberían tener en sus equipos Porque de verdad que el rendimiento es, vamos, inaudito carajo Tiene incluso este alto en defensa que lo hace muy equilibrado Tiene subidas arriba también Es muy bueno, es muy bueno Jules Koundé, lo recomiendo ampliamente Y después tenemos a William Saliba Gente que yo lo metí en mi full Francia Y lo he estado utilizando y la verdad es que me está gustando mucho Incluso sin rangos, la verdad es que tiene un posicionamiento muy bueno Y tiene muy buena fuerza Entonces, bueno, este muchacho también puede rendirles bastante en el cara a cara Son de los más baratos en su media Está ya en el mínimo de precio Así que también ya lo pueden comprar O incluso comprar el pase y lo van a sacar ahí de primeras Es una carta muy buena gente Con muy buen marcaje, con entrada normal Con agresividad, con fuerza, salto y cabezazo Con muy buen refuerzo, tiene alto en defensa Y con 1.92 de altura Y aparte tiene este rasgo de cabezazo con potencia Que lo hace muy bueno en corners y defensivamente Así que lo recomiendo ampliamente gente Para la gente que ocupe digamos laterales y un central Pues aquí tienen estas tres opciones Que son aparte bastante buenas y económicas Y bueno, empezaríamos con la media cancha Tenemos a Sochik Que siempre saca cartas muy buenas Y pues esta no es la excepción gente Esta no es la excepción Tiene por ahí bastante buen tiro Saben que es una de las mejores en su posición Que tienen tiro muy completo Y aparte tiene muy buena defensa Ahorita lo vamos a ver Posicionamiento, control del balón Regate Tiene por ahí una agilidad bastante interesante Tiene mucha entrada normal Entrada agresiva también Viene con mucha agresividad igualmente Con fuerza, salto Concentración Con este alto y alto Saben que hay cartas como por ejemplo El mismo Bardiol Que rinden muy bien con alto y alto Yo por eso no descarto que Sochik sea lo mismo Tiene 1.92 de altura Viene con tacón a tacón Y este rasgo importante que tiene Jugador fiable Es muy bueno para las salidas con balón Saben que el 5 siempre es el que está adelantado Bueno es el primero El pivot es el que está siempre adelantado De los centrales Así que es muy importante que tenga buena salida Y Sochik por supuesto que lo tiene Y más con ese rasgo especial Y bueno Un extremo es Bucanan Gente una carta que a mi me gusta mucho Incluso la carta de noches de neón era muy buena Aunque bueno a comparación De esta con la otra La otra tiene 5 de pierna mala Y esa tiene 4 Es lo único jodido Pero es una carta demasiado buena Con mucha velocidad Con mucho tiro Con mucho físico Y mucho regate Aquí lo están viendo El tiro lejano es muy bueno La potencia también Es una carta que yo creo que conviene a todos Muy barata No gastas muchas monedas Si quieres un revulsivo También este mismo Bucanan Te puede funcionar de esa manera Tiene ruleta y un 83 de altura Que lo hace todavía mejor físicamente Así que lo recomiendo Bastante a este Bucanan Y después vámonos con Lo que viene siendo Un medio centro Que es un medio centro bastante rápido Gente Es este Musa Musa es una carta que Creo que antes estaba Cuando ganaba la copa del mundo Algo así salía este Musa Creo Si no estoy mal Pero bueno Es una carta de mucho ritmo También ya lo utilicé Es muy ágil No tiene un tiro espectacular Pero físicamente La verdad es que no es nada malo O sea tiene cositas Que lo complementan muy bien Viene con el mejor refuerzo Para medio centros Y aparte ese ritmo Pues lo hace muy completo Si lo acompañas De un medio centro Creo que te puede funcionar Muy bien este men Porque es ofensivo Pero al mismo tiempo También corta balón Y bueno viene con Regatador veloz Y ruleta Gente Así que este Junius Musa La verdad es que Tiene que funcionar A la perfección Y después vámonos Con un MSO Gente Que también es muy interesante Es este Malinowski Una carta que a mi me sorprende Bastante los números Ahorita lo vamos a ver Viene con casi full de resistencia Viene con 4 piernas malas Es zurdo Refuerzo de regates Y luego aparte Tiene un buen ritmo Para un MSO Pero viene con mucho tiro Con mucho pase Con una muy buena agilidad Y un buen físico Pero lo importante De todo esto es Mira nada más El tiro lejano que tiene Y mira nada más La potencia brutal De tiro que tiene Es espectacular Lo de este Malinowski Viene con muy buenos pases Con gran posicionamiento Con buena agilidad Tampoco es espectacular Pero bueno El refuerzo le aumenta También muchísimo más El tiro lejano Velocidad sprint Y regates Es muy Muy bueno este Malinowski Con fuerza también Medio y medio En 81 de altura Y con buenos rasgos Este men No debería de quitarse De la cabeza Para la gente Que quiera un revulsivo O un MSO titular Este compadre Les puede funcionar Pero vamos A la perfección Gente O sea Ténganlo en mente En su consideración Y pónganlo en su lista De seguimiento Ahora mismo Y bueno gente Vámonos con extremos Empezamos con Rafinha Bueno Extremos o delanteros Rafinha es una carta Que bueno Ya que les recomienda Buchanan Este men es Digamos todavía más completo Con full de resistencia Con un tiro espectacular Con muy buen ritmo Con buen regate O sea Es una carta demasiado completa Y con el mejor refuerzo Para un extremo Que es agilidad Y bueno Ya lo pueden ver Son números muy interesantes También tengo ya una review En el canal de este Rafinha Por si no lo han visto Pues véanla Para que se den una idea Todavía más completa De este Rafinha Con gran agilidad Con gran fuerza Alto y alto Y viene con ruleta Y regator veloz Aparte viene con creador de juego Es muy bueno El posicionamiento de Rafinha Es interesante Tampoco le afecta mucho El tema del alto en ataque Defensa perdón Pero vayan a ver esa review Por si lo quieren ver Un poco más detallado Y ahora si escoger Si comprara este Rafinha O no Y bueno Vámonos con extremos izquierdos La carta de Marcus Rashford Gente 104 de media Con esa gran velocidad Con ese gran tiro Y con ese buen físico Que siempre tiene Marcus Rashford Saben que todas las cartas De este men Siempre son bastante interesantes Tienen muy buen tiro lejano Y muy buena potencia de tiro Todas sus cartas Aparte tiene un muy buen Bueno Tiene buenos rasgos Ahorita lo vamos a ver Viene con agilidad Viene con control del balón Viene con esa fuerza Que les digo que es muy buena Alto y medio Gente con un 86 de altura Y aquí está lo que les comentaba Estilo regateo veloz Y este tiro Bueno este tiro de falta Potente y centrado Es una característica También importante Creo que también se utiliza Para el tema de los tiros libres Así que bueno Un poquito con Marcus Rashford Para los tiros libres También puede ser muy interesante Y bueno Para finalizar Como un plus Este Sigankov Gente Es un Digamos una Como se puede decir Una variante directa Del mismo Marcus Rashford Con menos físico Ciertamente Pero también es Bastante similar En estadísticas Quizá tiene menos resistencia Bueno tiene más Están muy iguales Me parece Creo que tienen igual 8 Cada uno de los dos Pues Pero bueno Son muy similares Y pues bueno Tiene alto y medio Tiene estilo Tiene por ahí jugador de equipo También Creador de juego Es una carta demasiado buena También para un extremo izquierdo Así que también Lo recomiendo Para toda la gente Que ocupe Revulsivos O un titular Aunque yo recomendaría Más al Marcus Rashford Sinceramente Y después La bestia de bestias Que no tenía Por qué no estar En este tipo de videos Es Jonathan David Que yo no me canso De recomendarlo Yo a este cabrón Lo usé de titular Con extremos muy potentes O sea Incluso Era el más inferior Del equipo Pero el cabrón Destacaba muchísimo Era el goleador Absoluto Regateaba a todo mundo De verdad Que lo recomiendo Ampliamente Este Jonathan David Una carta Que bueno Si buscas un delantero centro No le busques más Aquí lo tienes A este compadre Viene con gran ritmo Con muy buen tiro Con gran agilidad también Y la fuerza Que es espectacular Tiene gran altura también No le afecta nada El posicionamiento Ese del alto en defensa Creanme que yo Con la experiencia Que tengo con esta carta No falla para nada En eso Si tiene sus bajones Como por ejemplo Una carta de Haaland Pero este Jonathan David Es brutal Tiene muy buenas subidas arriba Y regatea a todo mundo Y el físico también Le ayuda bastante Y viene con ruleta Y jugador fiable Lo recomiendo Pero muchísimo A este Jonathan David De verdad Si buscan un delantero barato Es este cabrón Y no hay más que buscar Gente Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Para que vean Aquí yo tengo a Jonathan David Como les mencionaba No lo tengo incluso No lo tengo sin rangos De hecho O sea Se los pasé a Creo que fue a Richarlison Entonces pues bueno Aquí está un poquito También Rabiot Podría funcionar como un revulsivo Aunque es un poquito Ya más anticuado Ese Rabiot Y aparte no tiene Muy buenas filigranas Pero bueno Ahí están un poco las cartas Pónganme en los comentarios Cuáles todas estas cartas Que vieron en el video Las tienen en sus equipos O como revulsivos O que piensan comprarlas Etcétera Ya saben ustedes Y también pues Cuál otra faltó por aquí Que se pudo haber metido En este video Y pues nada gente Hasta aquí el video del de hoy Ya saben Dejen su like Suscribanse al canal Activen la campanita Y toda esa desmadre Y nos vemos en un próximo video Gente Adiós Suuuh 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 Gracias.